Mientras otros se protegen del viento, los albatros viajeros buscan su compañía. Enfrentándose a las corrientes, consiguen despegar con un par de aleteos y una vez en el aire, el viento se hermana con ellos. El aire es su elemento. Impulsados por el viento, con un planeo dinámico que les hace consumir el mínimo de energía, recorren en solitario los mares del extremo sur y solo regresan a tierra para criar. Incluso para alimentar a sus pollos, son capaces de recorrer 8.000 kilómetros de distancia, llevados únicamente por el viento, perdiéndose silenciosos en la inmensidad eterna del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!